Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Vean aquí ando en la tienda y andan sacando mercancía ahorita Vean lo nuevo que está llegando Estos son Reeboks en $43 Uy, Dios mío, ya vamos a empezar Traigo manos de mantequilla hoy Vean nada más que bonitos Son de tamaño 7,5 En color como un moradito Muy lilita, muy bonito También me acabaron de sacar estos $40 por estos De la marca Puma Y son 7,5 también Bueno, pues ando en la sección de 7,5 Por eso es que es lo que están sacando ahorita $20 por estos Yo es Polo, pero ya los habíamos mirado Y vean estas también Para todas las que les encantan Los tenis así Aquí están estos de $45 Siete y medio Tienen dorado en esta sección Así Y un poquito levantaditos Me encanta cuando viene uno a la tienda Y están sacando su mercancía afuera $40 por estos Marca Puma En color guindo Botines De $40 Y estos son marca Aldo Vean nada más Que bellezas Como que brilla un poquito esto A mí todo me brilla Y ya no sé si brillan o no Mis amigas Estos ya los han mirado varias veces Son de $33 De la marca Yes Aquí hay estos Que son Vans En 7,5 Creo que Vans Andaba buscando O Converse No me acuerdo Bueno Los pongo en el carrito Por mientras Seguimos Siete y medio De la marca CK Que también están muy bellos Daisy Fuentes En $18 Aquí hay U.S. Polo En tamaño 8 por $21 Súper baratísimos Tommy Que parece que llegó A una caja de ellos En $27 Y creo que ya se los había mostrado Que son así Así Como los miran ahí Siete y medio Creo que esos también Me los pidieron Mmm ¿Qué más les enseño Mis amigas? Hay tantas cosas hermosas O son los mismos Que habíamos mirado Pero en 6 Vean Estos están un poquito Diferentes Son Ralph Lauren Pero son tamaño 9 Es tamaño grande Eran de $30 Y los tienen por $21 Estos me llamaron La atención Por el color Son Clarks $20 Pero vean Que coloridos Mis amigas Muchísimo zapato nuevo Otros aquí $22 Por estos Y son Siete Los mismos Pero estos Pero estos Algo me llama La atención De ellos Yo creo Porque tienen Las letras Tan grandes $20 Precio original De ellos Serán de $60 Vean Aquí están Otros Que son así Con su TH En grande Cuellito en B Se me hace Se me hace Como que están Un poquito Cortitos De la parte De abajo Estos son De $20 También Y así Son de la parte Trasera Aquí en esta tienda Tienen diferentes Perfumitos Está este Y ese Que tumbé Al piso Ya $17 Por este Es Burlesque De Cancán O de Paris Hilton Más bien El que miramos El otro día Abu Crombie También ya lo miramos Este es de $17 Dolce & Gabbana Y el Shine Vamos a recoger El que tumbamos Porque aquí Todas Lo tumbamos Al mismo tiempo Aquí están Estos Que mis amigas Estos ya están Descontinuados Pero siguen Llegando aquí $30 Por este Y lo tienen En amarillo Vean Así De $30 También Tienen varios De esos Tienen el de J.Lo Versace Para mujer En $30 Y este Son 50 mililitros En CKB En 20 De 30 Y No 100 mililitros CKB De 30 Y son 200 mililitros Es un Pérfumo Total A ver Este que es Eternity Para mujer $53 Y este Y este es De 100 mililitros Para hombre Tienen varios Este de Hugo En $35 Y son Un montón De mililitros Nada más Que no los alcanzo A mirar $125 Parece que dice Vean Se trajeron Toda la fábrica De náuticas Es que Estos se venden Bastante $18 Por este Y es de 100 mililitros Aquí tienen otro Hugo $35 Y $125 Creo que es el mismo ¿Verdad? Ya les ando enseñando Mercancía repetida 125 mililitros Otro de Hugo Y es de $35 Y es de Seca shot $30 Por 200 mililitros Y que tienen Aquí abajo A U.S. Polo Que trae Estas tres piezas Y son de $12 Uy que barato Creo que aquí Viene una Holada De Michael Kors Cuando empiezan A llegar así De repente De repente Empiezan a llegar En más colores Aquí está una Extra grande En $20 T.J.NY $17 También están Estas Tommy Hill Figures En $15 Este es En tamaño Grande Está llegando Bastante Tommy Van En grande Está esta De $13 Las Blusas Así De manga Larga Yo diría Que es Ottercito $30 Por esta Pero aquí Dice que es Blusa ¿Ok? También están Llegando así De cuello Alto $30 Por esta Es en Extra Pequeño Muchas Muchas cosas Bonitas Vean Como les digo La esperada Mercancía De invierno $30 Por esta Me encanta Esta temporada Por todo esto Que llega $25 Es Michael Kors A ver Donde tiene El signo De Michael Kors Creo que No lo tienen Y A nosotros Nos gusta Que se nos Mire A ver Levi's En $12 Lo que estamos Esperando Son los Suetercitos Así De marca Que llegan Vean Este es Calvin Este es así Y es En tamaño Pequeño De $27 Lo único Que no tiene El seca En todas partes Solo que si lo tenga Y no se lo mire yo Pero yo no miro Nada de seca $89 Madison En $16 Y es así El otro día Que llegaron Todos esos Saquitos Que tenían La CK Y la MK Me los debí De haber llevado Todos Pero no la pensé $20 Por este No la pensé Mis amigas Hasta que me fui Y que me los empezaron A pedir todas $27 Por este Ah no Son $26 La rata Ya se andaba Queriendo clavar Un dólar $16 Por este Que bonito Todo Vean nada más Un saquito En $10 Y este es Tommy Hilfiger Es en tamaño pequeño Vamos a mirar Chamarras de hombre ¿No? Aquí están Luego Luego Si no tuvimos Casi que caminar Vamos a empezar En el tamaño Pequeño Empezamos aquí Con esta MK Que es así Y dice Michael Kors En la manga Que apenas Se le mira bien Camuflajeado Que está $50 Por esta Está muy bonita De $25 Y la marca Es American New Balance Esponjadita Solamente $35 Por esa Esta Para un Rock and Rollero De solamente $33 Aquí veo Una Columbia Me voy a ir A lo que nos gusta ¿Ve? En anaranjado Esta es De $65 Hay Columbia Como que Estás un poquito Carito Tique NY Sports Concierra En la parte De enfrente $13 Por esta Y es en tamaño Es de niño Pero está aquí De coliche En la ropa De hombres Como que Se me hizo Muy pequeña Hawk and Company Por $30 Aquí tenemos Suetercitos De la marca Michael Kors No están No están Nada gruesos Ok Están Medios Ligeritos A $30 Por este Tiene el nombre Escrito En todo el gorrito Y cierren Y cierren En la parte De enfrente Ok Esto Los encontré Solamente En chico Y en mediano Bueno Porque ya nos Llevamos Nosotros De todas maneras Que si quieren Alguno Pidan Y podemos A lo mejor Encontrarlo En otra tienda Ok Y vean Nada más Para todos Los amantes De Michael Kors Lo que voy Encontrando Mis amillas Con esto Con esto Van a saber Que traemos Michael Kors Puesto $17 Solamente Las camisas Originales Estas eran De $70 Chico Mediano Grande Y extra grande Hay en todos Los tamaños Por último Vamos a mirar Que tienen En bolsitas Ok Y nos vamos Mis amigas $45 Por esta De la marca Yes Cierren La parte De arriba Me gusta Como que no Cálmate Mayita Todo me quiero Llevar Miraron Me dejé Ir con ganas A Yes En $43 Me gusta El color Como que está Un poquito Diferente Estas Ya las miramos Estas También $29 Aldo En $30 Nine West Con tarjetero En $30 No tienen Mucho La verdad Todas estas Son de Darcy Y Mon Por $11 Y vean Esta de niñita Ay que linda Solamente $3.50 Aquí hay algo De $21 Que es una bolsita Así Nada más Una mochilita Esa ya se las enseñé Todo Ya se los enseñé Aldo En $40 Esta es Y vean Y vean Todas las Michael Kors Que están llegando $80 Por esta Con verde Estas tienen Correa ajustable La tienen así De este color Y la tienen así Que belleza Que belleza Es verdad Quiero todo Mis amigas Quiero todo $70 Por esta Es una Carl Y que es esto Verde Es Coach Que parece Como limón Ya medio echado A perder El color Si saben A lo que me refiero Verdad Como un limoncito Que ya se está echando A perder Porque ya está pasado $180 No se salgan Mejor nos vamos Al outlet A ver Una Michael Kors Y esa es De $100 Para estos días Lluviosos Que ya se aproximan Aquí está Esta De la marca Náutica Por $9 Me gusta Que se hacen Chiquitas No les va a estorbar Y creo Que esta Es marca Basic Por $8 Las tienen Todas abiertas Vean Travel Kits Para viajar En 6 por estos Son de la marca Bebé Y son 3 de ellos Gané para acá Para este lado Porque la verdad En bolsas Están tristes $18 Como les digo Encontramos Mucho de otras cosas Pero en bolsas Nos fallaron Ya nada más Estoy esperando Todas las bufanditas De Michael Kors Que lleguen aquí Ya saben Que vienen En paquetitos De regalo Pero por mientras Pues nada más Pelamos el ojito aquí Bueno mis amigas Vámonos Vámonos Que ya tengo que regresar A casita Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Estar aquí conmigo Nos miramos mañana Adiós De aquí en adelante Ya no les voy a decir adiós Porque ya sabemos Que es mentira Vean la línea Está bastante grandecita El día de hoy Da vuelta para allá Y da más vuelta para allá Así que Ya saben Hay que matar el tiempo aquí Enseñándoles mi alcancía 8 dólares Es de la marca Bebé En rojo 19 dólares Me gusta este colorcito Que tiene aquí Una de la abejita En 6 dólares Steve Madden Muy bonita En 15 dolaritos Déjenme recorro Hacia enfrente O más bien Llevo mi carrito Y luego me regreso Para que no se me adelante nadie 12 dólares Vean estas chancletas hermosas Y volvemos aquí Estas son las carteritas De Hombre Mixto con mujer 15 dólares Por esa Colombia En 13 Está muy de cowboy En 7 Calvin 17 Vean Estas también Están bonitas 5 dolaritos Van como 15 minutos Y sigo aquí esperando En línea Otros 5 dolaritos 5 igual Ganaste de E.T. En 5 Dejen me muevo mi carrito Para acá Para mirar Las de acá En frente 8 Por esta Otras 8 Y 8 Y acá el fantasmilla Metido en la taza De 9 Y vean La brujilla Ah no Es como No si es una bruja De 9 Ok Creo que ya Merito me va a tocar Un saludo Gracias por ver el video.